El Dios que lo hizo, otra vez lo hará Camina confiado, Él está a tu lado Y lo imposible, posible lo hará Él es el Dios de lo imposible Testimonios del Poder de Dios ¡Wow hermano! Este es un guerrero de esta casa, amén Amén, que hizo Esteban el Señor contigo en el retiro Gloria Señor, primeramente le doy gracias a Dios Por haber puesto en este lugar al pastor Roberto Treviño, a su esposa, a su familia Como líderes, como encargados de este grupo Y gracias a cada uno de los demás hermanos Que unidos Ayudan a que cada uno de nosotros Bueno en mi caso de los que fuimos al retiro Pues podamos sentir, podamos Es Dios, de todas maneras es Dios usándolos a ellos Pero esa unidad, ese mover entre Esa unidad entre hermanos que realmente se mira de parte de Dios Que lo hacen con esa pasión de ayudar De brindar el apoyo para cada uno de nosotros Es algo que realmente ha impactado a mi vida El tiempo que yo llevo congregándome aquí Quiero decirle Yo ya llevo algunos años de conocer las cosas de Dios Incluso desde que he llegado a este lugar Dios me ha hablado Dios siempre en cada predica En cada mensaje Dios habla mi vida Dios Siento que esa palabra Como si el pastor El que está predicando Me lo estuviera diciendo solamente a mi Como si no hubiera más personas A veces yo siento eso Y me doy cuenta que es Dios Trabajando con mi vida Pero Realmente Este retiro Fue algo maravilloso para mi Algo que yo nunca había experimentado Es la primera vez Y Yo soy una de las personas que Que no me gusta llorar Yo Puedo pasar a latar y no Pero esta vez he llorado Pues Yo no sé si Yo soy el que lloré A lo mejor más de todos los que estaban ahí En cada taller En cada predica que fue pasando Yo sentía que era para mi Y realmente Me di cuenta que Aunque yo Aunque yo Me gusta Me gusta servir Me gusta Trabajar para la obra de Dios En lo que yo pueda Quizás no en todas las cosas Pero en lo que yo esté en mi alcance Lo hago con gusto Porque yo sé que es para Dios Dios me ha bendecido en grande Yo le he fallado a Dios Yo no he hecho las cosas como Dios quiere Pero A veces nosotros no lo hacemos por Por querer El enemigo siempre va a buscar la manera De nosotros hacer algo erróneo Para Para no llevar a cabo La obra de Dios Y en este retiro yo aprendí Cosas que yo puedo Empezar a hacer de hoy para adelante Por ejemplo Yo quiero invitar a mi esposa Que pase aquí A mi hija A Kevin Y yo le quiero pedir perdón a ellos Yo sé que No he sido Ese padre Que ellos se merecen El esposo Que mi esposa se merece Cuando el hermano El pastor Sergio Nos dio la clase Del matrimonio Yo me tiré al piso Y Me identifique En todo lo que el habló Yo me identifique Y dije Yo soy esa persona Que he fallado Pero Gracias a Dios Porque Dios llega a tiempo He tenido Muchos problemas Con Con mi esposa Aunque A veces Pues se mira Que todo está bien Pero Hemos tenido problemas Y el enemigo Siempre trata De destruir A los matrimonios Porque es la base De una iglesia Del cuerpo de Cristo Son los matrimonios Las familias Por eso El enemigo Tira A destruir Las familias Pero hoy El Señor Ha roto Esas cadenas Ha liberado Mi vida Y me siento Una nueva persona Te pido perdón Mi amor No me siento Digo De que me perdones Yo te he fallado Pero Yo sé que Dios me ha dado La fortaleza Para yo seguir adelante Con ustedes Y trataré De ser lo mejor Que yo pueda Lo hablo aquí Enfrente de ustedes Porque esto es algo Que Dios Ha hecho En mi vida Y ha marcado De hoy en adelante Yo quiero ser mejor Mejor servidor En las cosas de Dios Mejor padre Para mis hijos Y mejor esposo Te pido perdón Así es como Dios Una familias Hermano No pero Déselo fuerte Póngase de pie Celebre a Dios Porque Él es unión Celebre a Dios Porque Él es el que Hace todas estas cosas Posibles Vamos pueblo Celebre a Dios Y dile Gracias papá Porque tú siempre Llegas a tiempo Porque tú siempre Survives en tiempo El Dios que lo hizo Otra vez lo hará Camina confiado Él está a tu lado Y lo imposible Posible lo hará Él es el Dios De lo imposible Testimonios del poder De Dios